de talento, de independencia Antes, él pedía grabar historias a los artistas TikTok les decía, ¿puedo grabar un TikTok conmigo? Pero ahora mira las vueltas que da la vida a los artistas Lo llaman y le piden a grabar TikToks Obviamente, ¿sabe por qué? Porque todos de alguna manera Grito alegre, él está rebosando de talento Miren ustedes, Michael, ven por favor Ven con toda tu humanidad y márcanos los pasos Abuelito Rondón, te amamos los pasos Michael, queremos bailar Mami, súbame la música Por favor Eso, eso, eso te lindo Eso, mi Michael, eso No me rompas el piso, así está bien Qué lindo, papi, me gusta ¡Feliz cumpleaños! ¡Michael Show! ¡Feliz cumpleaños, Michael! Gracias Hay un detalle, atención, que no se han dado cuenta ¿Cuánto ha pasado? Por favor, cómo ha evolucionado este chico Mírenlo, pero qué elegante Mírense el look tan bonito Tan churro Y además, no viene solo ¿No? Ahora tiene mano ¡No! Mira, lo graba con dos celulares de cinco cámaras Dios mío Dios mío A ver, a ver, a ver ¿Qué cosa? ¡Han contratado a Marianita! ¡Han contratado a Marianita! ¡Han evolucionado! ¡Han evolucionado! Déjenlo Michael, explícame ¿Quién es esa señorita? ¿Es tu manager? Es mi manager Mi maquilladora, mi peinadora, mi estilista La verdad es que he crecido, mamá Hijo, integraban a dos celulares Y los dos celulares de última generación ¿Qué? ¿En vivo? Por supuesto Pues mami, como debe ser, hay que invertir Se llama Tracy, ¿no? Por favor, miren esta Tracy Bienvenida Miren esta caderona guapa No, esta caderona guapa ¿Cómo se llama, por favor? ¿Cómo van las ventas? ¿Cómo van los contratos de mi hijo? Con muchas marcas ¡Muchas marcas! Hermano Dime, ¿y te paga bien o no? Por supuesto Muy bien, ese es mi hijo Se pelea por él En dólares En dólares, por supuesto Ese es mi hijo, carajo Por supuesto, mamá Primero pensé que había contratado a Marianita de asistente Es increíble Y lo segundo Es que este muchacho definitivamente tiene talento De independencia Antes, él pedía grabar historias a los artistas TikTok les decía Puedo grabar un TikTok conmigo Pero ahora mira las vueltas que da la vida Los artistas Lo llaman y le piden a grabar TikTok Es cierto Sí Obviamente ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque todos de alguna manera quieren capturar sus seguidores Es convenido El pueblo La masa El barrio El Michael Show El derrocha pueblo Derrocha amor Te voy a decir algo Quiero que todos ustedes conozcan a las artistas Que ahora se cuelgan de la fama De Michael Show Son mis amigas Son mis amigas No hay duda que Michael Show Es uno de los tiktokers peruanos más queridos y famosos No en vano este distinguido e ilustre hijo de Payet independencia Tiene 2.800.000 seguidores en su cuenta oficial de tiktok Crédito más que suficiente Para que muchas figuras del espectáculo Jalen algunos seguidores gracias a él Quizá por eso de un momento a otro Michael Se volvió el engreído de María Pía Copelo Con quien me ha protagonizado más de un contenido Lo mismo que ocurrió Con Flavia Lau Uno ya no puede ni rascarse Porque inmediatamente la Karen Piensa que son pulgas Y me hace la bañación Me picaba Karen Me picaba Ay Y así como ellas Brenda Carvalho Tula Rodríguez Estrella Torres La Chola Chabuca La Ochuluyo Ana San Miguel Y hasta la mismísima chica selfie Rosángel Espinosa No se han resistido A grabar al menos un tiktok con él Ni siquiera los programas de televisión Se han resistido a tenerlo en alguna de sus secuencias Así lo hemos visto En el gran show En el reventonazo de la chola Y claro como no Protagonizando su propia novela Los huamantangan en boca de todos Claro si Michael Es como una suerte de rey midas del tiktok Y nadie quiere estar fuera de eso 2.8 millones de seguidores en tiktok Y sigue creciendo Todos los programas Han recibido a Michael Show Todos los programas lo quieren Todos quieren verlo bailar Pero él lo único que quiere es un queque Este es mi regalito por mi cumpleaños mamá Por favor Ni un regalo me han dado el día de hoy Te hemos regalado mi amor El que yo te haya traído al mundo mi amor El que te hayamos regalado talento El que te hayamos presentado en este programa Así es que todo ese quequito con amor y cariño Va a ser para ¡Suscríbete al canal!